Buenas tardes, estamos aquí con Oscar Rivera, coreback del equipo de Lobos. ¿Cómo te sientes con esa victoria? Pues bien, pero siento que tenemos que trabajar porque realmente los triunfos que importan son los que vienen. No importa en el campeonato en el que estemos, pero en el que sea tenemos que quedar campeonatos. Ok. ¿Cómo te sientes llevándote 40 puntos, más de 40 puntos el día de hoy? Bien, pero gracias a mis compañeros es como yo puedo llegar a hacer todas estas anotaciones. No juego solo yo, juegan también todos ellos con cada bloqueo. Es como puedo llegar yo a anotar. Ok. ¿Crees que lo del trabajo de Lobos sea principalmente el trabajo en equipo? Sí, aunque de repente hay mucha soberbia o muchos nos vamos al cielo con tantitas destellos que tenemos y ya sentimos que podemos hacer y deshacer de los equipos rivales sin saber bien cómo juegan. ¿Qué crees que les hizo falta el día de hoy? Pues más intensidad. Yo creo que al ver al equipo rival, pues como que aflojábamos poquito, pero nos faltó más intensidad en la defensa. Era para que no nos avanzaran realmente. Ok. Muchas gracias. Muchísimas gracias. No. Ah, es guay.